Seguimos con esta línea, pero esencialmente lanzamos una para maquinaria agrícola, que esta es la línea de impulso productivo. Esta línea es para financiamiento de maquinaria agrícola. Tiene un 2% de bonificación adicional si las empresas a las que se les adquiere el producto son de la provincia de Buenos Aires. Con esa bonificación del 2%, la tasa está en, para un crédito a 36 meses, la tasa está en 16,5%. Y ese valor hasta un plazo de, puede ser de 48 o de 60 meses, en 60 meses está en el 20,5%, siempre contando la bonificación del 2%. Si es una maquinaria no producida en la provincia de Buenos Aires, tiene un 2% adicional sobre esa tasa. Cuando estamos hablando de tasas de interés que van del 16, 18, 20% en pesos, bueno, la verdad que cambió sustancialmente la posibilidad de financiamiento para cualquier productor, ya sea para aquel productor que está destinando una parte del financiamiento para el capital de trabajo, para la fina, etc., como aquel que está pensando en adquirir maquinaria nueva, nosotros vemos que esa situación de los productores, generalizadamente, de manera sustancial con respecto al panorama que había 6 meses atrás, por mencionar uno de los temas. Dentro de estas líneas de financiamiento, además de trabajar de manera conjunta con el Banco Provincia, para tratar de que las condiciones sean aquellas que los productores pueden acceder, nosotros siempre decimos que la idea de estas líneas de financiamiento es que los productores puedan acceder a las mismas, nosotros lanzamos líneas específicas con presupuesto de líneas también específicas para la producción ovina, eso se trata de un presupuesto que tiene el Ministerio específicamente para esta producción, proveniente de fondos girados por la Nación, y en ese caso lo que se están dando son directamente ante la aprobación de proyectos productivos, créditos a una tasa del 0%. Por supuesto que lo que se está haciendo acá es un fondo rotatorio donde nosotros estamos financiando la expansión de la producción ovina, la producción, la verdad que es muy importante en la provincia de Buenos Aires y además en aquellas zonas tal vez más postergadas en general de desarrollo económico de la provincia. También tenemos otras líneas que hemos puesto en funcionamiento, de fondo rotatorio para productores apícolas, siempre con la idea de que en aquellos casos donde hay un interés especial por fomentar esa producción, la tasa de interés puede ser, como en este otro caso, también de cero.